Entonces lo que yo hago es el café molido, así le llaman, así, pero le ponen agua para asustarle, yo no le pongo, verá, yo le pongo, y se cuenta que estamos cinco, ¿no es cierto? Ya, entonces verá, yo hice, veinte gramos por cada taza, tres, cuatro y cinco, solo le muevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya, seis, y le acabo esto, verá, entonces ahora sí. Nosotros, para que la gente no se quede con la gana de, y solo sea privilegio de los extranjeros tomar café en la papaya, el compañero Javier Salinas, él tiene aquí, tiene este, y el socio de la cooperativa también, él este, él vende para consumo local el café, entonces vende cinco dólares la libre, podemos. Conseguirlo, si quieren, entonces ahora sí. Sitio de reunión de la familia también, ¿no? De todo aquí jefe. O sea, el asustado era el que la abuela le ponía ahí un chorro de agua. Sí. ¿Y cómo funciona en máquina este café? Igual, ahí está la máquina, vea. No, no, para hacer, eh, capuchino, para sacar el express. Lo que usted quiera. ¿Qué tan fino es? Es café presidencial. Y usted lo lleva el café en grano, tostado. Uno de los puntos claves del, del éxito del café es el tostado. El, el, el tostado no tiene que ser quemado, porque si no ya sería negrito, pues se llama café. Este está rubio. Sí. ¿Sí lo ven? Ajá. Es la característica del café de la papaya. No se le muestra. No, o sea, es que es lo que ven, no me encuentran, no es, no es que, no es el café que tienen aquí. Ay, ese aroma. Y se ha hecho un mecanismo de vida de mucha gente. Claro, y se cambió la vida, o sea, se cambió la vida, o sea, usted ya va a ver, ya va a ver. Oye, una, una gran mayoría de, de, de gente tiene cuenta en Jardín Asoyo. Una gran mayoría de los de aquí. A ver, los cartuches, carambios, todo el mundo lo veo que tiene. Y, y entonces a lo que voy es de qué. De que se ve cambiar la vida, pues. O sea, ya están mejorando la casa, ya se ve nomás, no es cierto. Ya comprar un carro nuevo, ya se ve, o sea que. Claro. Señores, está su copia. Entonces, ¿cómo es? Oiga, yo tengo un animalito.